si, es que debe de tener una motivacion depende de las metas que uno tenga el me dice a mi que haga ejercicio mira haga ejercicio es que yo hago en el cuarto va Grisela que yo siempre hago pero usted hace solo lo que le estamos diciendo usted solo hace usted no hace en realidad ejercicio porque la rutina diaria de ejercicio no es solo hacer pesas es que va combinado la pesa con el cardio y la alimentacion por ejemplo en tu caso que quieres aumentar masa muscular no hay que comer mucha proteina por ejemplo y carbohidratos la proteina es como el pescado las carnes alguna vez ustedes han hecho ejercicio no necesariamente o saben que ejercicio yo si he hecho 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 ejercicio y por eso le estoy diciendo porque yo si he hecho ejercicio y cuando uno hace ejercicio como dice Gerson tiene que tambien no solo hacer hay un balance no, 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 no como dice Gerson, usted mas que todo si usted quiere masa tiene que comprar proteina hacerse sus licuados de licuados verdes y echarse en sus pescados pero no fritos sino que hacer error no siempre no siempre es así he visto mucha gente que eso es lo que te vende la industria te dice que tienes que tomar proteina que si no es esto no puedes hacer esto te lo hice solo para venderte muchas cosas en realidad lo que necesitas es voluntad para hacer las cosas vaya pero decime una cosa de que te sirve digamos que hagas una hora de cardio ponerle y en la mañana a las 5 de la mañana y a las 7 vas a estar con con la gran platada con plátanos fritos huevo picado dos cuadras de pan francés pupusa de nada te va a servir de hecho comer después después de hacer ejercicio es mejor pero comer bien saber comer por eso me dice la grisela a mi me dice a veces porque yo hago ejercicio a veces en la mañana pero es que no, 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 no no se le gana no va a afectar de que el no hace ejercicio el hace ejercicio y nunca se le va a prospero porque cree que la pasa nunca le baja papa porque porque usted no tiene hace ejercicio hace ejercicio de hacer cosas así como con esas cosas que hace de pesas pero cuantos videos nos ha mandado que así tiene como que este guacal tiene los platos es que miren pues o sea la soda la soda lo empanza uno horrible así dicen que porque tiene mucha azúcar la soda lo empanza uno es que miren pues lo que les voy a decir es que ejercicio para la panza ahorita no me estoy enfocando en eso prácticamente estoy haciendo más que todo piernas me estoy enfocando porque últimamente tenía la razón la gente que mandaba los videos a veces de John que era en el video una caricatura no no me acuerdo John Bravo parece que le decía algo así llamaba uno que es bien cholo de arriba y delgadito de abajo Johnny Bravo Johnny Bravo o Jenny Contento Johnny Contento Jenny Contento entonces prácticamente por eso estoy diciendo más que todo más piernas y últimamente después me voy a enfocar en lo que es en el cardio ajá o sea sucesivamente no no lo puedes un solo si es que eso es progresivo no es así de la noche a la mañana para ver los resultados exacto nadie quema vos sí vamos a ir a mi ejercicio Liz vamos a ir a mi ejercicio vamos a ir a mi ejercicio vamos a ir a mi ejercicio no fue es no es necesario Anaran usted puede hacer solita en su cuarto no pero no es como o sea es como inspirarse va uno va y que estés en los grandes espejos va y te estás viendo una del peso de su mismo cuerpo para hacer no si es que eso sí uno lo puede hacer en su casa porque uno lo puede hacer no es necesario pero es lo mismo no te concentras igual por lo menos los primeros días por lo menos los primeros días va es bonito ir a un gimnasio ya después ya después cuando irá usted sabe la rutina más o menos así como parece son delgadas si se pusieran para tonificar rutina diaria de ejercicio porque es que el día que uno no sabe verdad pero ustedes se le marcaran los cuadritos bien bonitos con los abdomen vaya guapa se hicieran pero bien bien en el conde va no es que si tienen buen cuerpo tienen buen cuerpo y para tonificar lo tienen súper fácil están perfectas están perfectas para ayudar chefe ya va a ver porque hace unos meses me estaban chingando a mí que que algún día les voy a demostrar así me dijo que van a ir como king kardashian con las grandes que el día le mandó una foto de que todas las desnalgadas iban a ir presas o algo así y le mandó y le dijo a la que ya está en el secote se va a quedar llorando chefe se va a quedar llorando yo lo estoy fuyendo a ustedes wey el que le dijo pues a la que ya está en el secote en la pelicón ahora ya tengo que contestarle ya a ver ya a ver ay caru no te hace falta que la claudia como te molestaba si no me hace falta ajá que te decía que las tablas que no se que ya te pones a chingar si quizás porque yo la di a droga le decía yo cada vez que necesitaban algo así le hacían droga le hacían droga dígame se fue hoy se te fue tu cómplice de ya sabían que era su papo seguro para que ajá ni quieran ningún y por eso de aquel día me estaba culpando mire que que cuando le estaba allá en la cristal vamos que esta cránica pero le hacía le hacía y yo como ya está que la saña de esa zona yo morí el día que fuimos allá arriba que fuimos a las pozas de arriba ajá mira sin mentirte eso estaba sentada la kenny y la milena yo estaba parada ya me venía ya quizás y el estaba parado y yo parada y el parado y la kenny estaba platicada con la milena creo yo y me hace la Wendy así mira y así enfrente de ella pasó todo cuéntale pero se la aventó así para es que es que usted es hombre de huevado va no había entendido porque le decía así este y tenía la kenny como la kenny yo me había quitado las llenas para meter las llenas va se había quitado las llenas y la tenía ahí en frente de la loza de ella pero se me voy y le voy a traer pero se la aventó así para para una como para como para la barra de una piedra enfrente de ella enfrente de ella le quitó la otra y se la escondió así arriba de una piedra y la guay ni la rizada que tiró yo era cagada de la vida pero yo estaba enfocada hablando con la mentada y 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 porque yo y yo yo a ando haciendo a nadie y fíjate que cuando bueno yo estaba presente con la milena pero que coste yo solo me reí por deber que fue en su cara que el fue aunque el sea un hombre de huevado no pero fíjense en mi vaya por ejemplo usted tal vez no hace la broma va pero ya tienen a quien le hacen la broma y ya saben que ella es y prácticamente a prácticamente si le toco le gusta la chinga y por eso que yo sé que él es el principal sospechoso cuando algo le pasa pero yo lo haga pero ya él ya tiene el récord con usted que yo me cago pero yo me cago en la mesa de que ella en frente de la cara de ella o sea hicieron todo enfrente de ella y no se dio cuenta y yo me cago en la mesa porque yo me cago en la mesa de ella y yo siempre me cago en el cielo es que si nos llevamos bien ver un toque y la cara que hace y así chingamos sí o no a mi mamá le pide que si voy a chingar a mi mamá le pide que que es como se va en aquel gran hoyo ay chila pobrecita si pero se fue todo ella yo se gozaban yo y cuando dije cuando los dioteos tiraron